Este sábado 20 de julio Oriana Sabatini y Pablo Dybala dieron el sí, luego de seis años de noviazgo. La pareja realizó una celebración en el Do Caras de Pilar con al menos 300 invitados, entre amigos y familiares. Dentro, su gran lista se encontraba a varios campeones del mundo, y muchas celebridades que son muy amigos de la pareja. Tini Stoessel, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, son algunos de los que dijeron presentes en el evento. Y la cuestión fue el esperado reencuentro entre la cantante y el futbolista campeón del mundo. Así, la influencer Marcia Frisciotti reveló a través de sus historias de Instagram cómo fue el ansiado encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Este sábado 20 de julio Oriana Sabatini y Pablo Dybala dieron el sí, luego de seis años de noviazgo. La cantante y el jugador celebró su matrimonio con una gran fiesta en Do Caras de Pilar, un complejo que ganó gran popularidad en los últimos años. Dentro su gran lista de 300 invitados se encontraba a varios campeones del mundo, y muchas celebridades que son muy amigos de la pareja. Tini Stoessel, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, son algunos de los que dijeron presentes en el evento. Dejando de lado la ceremonia, otro hecho ansiado de la gran boda era el reencuentro entre la cantante y el futbolista campeón del mundo. En la previa de Del Casamiento, Tini Stoessel había brindado declaraciones a Lam sobre el posible reencuentro con Rodrigo de Paul. Marique Zavalli fue la encargada de hacer la tajante pregunta, vos sabes que va a estar de Paul mañana en el casamiento, va a ser un gran encuentro ese, ¿estás preparada para ese reencuentro? A lo que Tini Stoessel respondió, y supongo que nos saludaremos. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Sin embargo, Marcia Friscotti dio a conocer a través de sus historias de Instagram cómo fue en verdad ese ansioso reencuentro. Según la influencer, durante el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Tini y de Paul cero bola. Ella, Tini, estaba con Emilia y Lizardo Onda Clan yendo de acá para allá y él, de Paul, con sus amigos modo. Jodón haciendo reír a todos, explicó Marcia. Además, la influencer agregó un dato no menor. En algún momento a Max y Espíndola lo vincularon con Tini. Así, el esperado reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul culminó en fiasco, según la influencer, porque la expareja no se prestó atención durante toda la boda. N.L 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 Gracias por ver el video